Aquí son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo y con una guitarra poquito a poco te coge y 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 te toque y te hace una canción. Aquí son los hombres, aquí son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo y con una guitarra poquito a poco te coge y 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 te toque y te hace una canción. Aquí son los hombres, aquí son los hombres, todos son iguales Pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo y como una guitarra poquito a poco Te coge y 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 te toca y te hace una canción Aquí son los hombres, aquí son los hombres, todos son iguales Pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo y como una guitarra poquito a poco Te coge y 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 te toque y hace una canción Así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te guiña a un ojo Y como una guitarra, poquito a poco, te coge y 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 te toque y hace una canción Así son los hombres, así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te guiña a un ojo Y con una guitarra, poquito a poco, te coge y te coge y te coge y te coge y te coge Así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo Y con una guitarra, poquito a poco, te coge y 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 te coge Así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo Y como una guitarra poquito a poco te coge y 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 te toque y te hace una canción Así son los hombres, así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te guiña a un ojo Y como una guitarra poquito a poco te coge y 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 te toque y te hace una canción Así son los hombres, así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te guiña a un ojo Y con una guitarra poquito a poco te coge y 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 te toque y hace una canción Así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo Y con una guitarra poquito a poco te coge y 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 te toque y hace una canción Así son los hombres, así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo Y con una guitarra poquito a poco te coge y 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 te toque y te hace una canción Aquí son los hombres, aquí son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo Y con una guitarra poquito a poco te coge y 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 te toque y te hace una canción Aquí son los hombres, aquí son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo Y con una guitarra poquito a poco Te coge y 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 te toque Y te hace una canción Así son los hombres